¡Hola! 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 ¡Cubre! ¡Qué exagerado, loco! ¡Oye! ¡Pero qué hacéis, tío! ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? ¡Qué ríen, tío! ¡Pobre niño, tío! ¿Qué hacen, tío? ¿Pero todo esto por qué? ¿Pero por qué es? ¿Pero tía? No, no, todo. Tenía que cortarle la mano. ¡Oye! ¿Pero qué hacéis, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué ríen, tío? ¡Pobre niño!